Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a explicar cómo calentar las manos cuando tenemos frío. Para hacerlo, una manera que es muy buena es girar muy rápido el brazo. Hacemos así y se nos distribuirá la sangre hasta los dedos de las manos. De esta manera notaremos cómo nos va llegando todo calorcito hasta los dedos. Igual haremos con el otro brazo. Y para adelante. Una vez hayamos hecho esto, para distribuir la sangre en las manos podemos dar golpes o abrir y cerrar muy rápido. De esta manera seguirá. Y a continuación volver a dar vueltas con el brazo, tanto para adelante como para atrás. Y así de esta manera conseguiremos que la sangre llegue y no se nos congelen los dedos. Estaremos mucho más cómodos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, hasta la próxima. Si os ha gustado o podéis hacer un me gusta aquí. Adiós.